¡Ey! ¿Qué hay? Si tú recuerdas mi video anterior, la última vez hablamos acerca de las puntuaciones de la Price Fight y el cómo éstas podían afectar a todos los jugadores haciendo un efecto en cadena. Si bien expliqué anteriormente que en el caso de la Price Fight de oro, este podría ser el tema más perjudicial, lo cierto es que hoy toca hablar de la Price Fight de diamante. Y es que hay algo que algunos jugadores no están considerando. Pues verán, en mi travesía, leyendo grupos de Facebook, comentarios y algunas otras cosas que me han dicho durante mis directos, es ¿en qué momento sé que estoy listo para una Price Fight de diamante? Algo que ya he comentado antes, si tú ya eres capaz de hacerte 20 o 30 millones en la Price Fight de oro, quizás sea un buen momento para que tú empieces a probar la Price Fight de diamante. Pues yo sé perfectamente que ésta puede resultar intimidante en muchos aspectos. En una racha larga, quizás te topes con equipos de solo 100k y temas por el estilo. Pero la verdad, seamos sinceros, una Price Fight no es un tema de poder y no es un tema de multiplicadores. Es más que nada un tema de perseverancia. Y es que si tú recuerdas tu primera travesía por una Price Fight de oro, estoy seguro que reiniciaste racha múltiples veces, de una forma un tanto intensa, únicamente para alcanzar el puntaje necesario. Bueno, pues bien, quizás llegó el momento de que tú hagas esto también en la Price Fight de diamante. ¿Y por qué? Yo sé perfectamente que muchos están asustados, piensan que no tienen el poder, que tal vez no tienen la paciencia para tener que empezar otra vez como un novato dentro de las peleas premiadas. Pero es entonces donde yo entro con un incentivo. Y es que como habrás visto en la miniatura, puedes obtener hasta dos oros extras prácticamente garantizados. Pero, aún más importante, puedes obtener un diamante al mes, gracias a esta Price Fight. Que, probablemente, he puesto alguna imagen en la miniatura. Ahora bien, ¿cómo funciona este método? Es simple. Si tú no estás al tanto, dentro de las recompensas de la Price Fight de diamante, no solo encontraremos que nos van a dar la misma cantidad de canopias que nos da una Price Fight Medici, sino que también, al momento de terminar y hacer las milestones, nos estarán dando esto. Fragmentos de reliquia. En este caso, reliquia de oro. ¿Qué son los fragmentos? Los fragmentos son aquella cosita que hace que tu medidor de reliquia aumente. En este caso, por ejemplo, verás que tengo 975 fragmentos para la de plata, unos 385 para la de oro y unos 140 para la de diamante. Lo cual veremos reflejado en el apartado de acá, donde todo esto se transforma a porcentajes. 97.5, 38.5 y 14.0. Ahora bien, rápido, Vilex, ve al diamante, ve al diamante. Pues bien, ya vamos. Lo que ocurre acá es, cada vez que tú obtienes un oro, te dan fragmento de reliquia de diamante. Te dan unos 40 fragmentos. Un 4%. No suena mucho, pero quédate para que veas las cuentas. Estamos hablando de que si tú hicieras religiosamente la prize fight y sacases el 10% por muy peleado que esté, vas a obtener un personaje de oro y 750 fragmentos. Terminando la semana con dos personajes de oro garantizados por la prize fight de diamante y uno extra por tu reliquia de oro. Vas a terminar obteniendo 1500 puntos, esto no da estúpido touch. Vas a obtener 1500 puntos de reliquia de oro, lo cual sería una reliquia y media. Oye, ¿y de dónde saco la otra media reliquia? Fácil. Añadido increíblemente con mis habilidades de edición, prize fight elemental. La prize fight elemental te va a dar en su 10% 500 fragmentos de reliquia de oro. Lo cual implica que tienes que quedar en su 10%, lo cual es más o menos 24 o 25 millones. Y funciona como una prize fight de oro, así que si ya estás en diamante, fácilmente puedes armarla. De tal manera que vas a obtener dos personajes de oro. Ahora bien, si hacemos las maravillosas cuentas matemáticas, estamos hablando de que por cada personaje de oro te van a dar 40 fragmentos o un 4%. 4 por 4 es igual a 16. Si nos aprendimos las tablas, lo sabremos. Y este 16 ocurriendo cada semana, es decir, por 4 semanas, estaremos cargando 64% de la reliquia de diamante. Ahora bien, eso no es una reliquia mensual. Es media reliquia mensual. Pero ¿qué ocurre? Aquí es donde entra otra razón para entrar a uno de los modos de juego que quizás tú has estado habitando. Las batallas de brecha no son piadosas y en muchos casos quizás no sean divertidas. Pero sus recompensas hacen que valga la pena jugarlas. Pues todos los jugadores que se están peleando en diamante 4 y terminan cobrándote una venganza a la mera hora por parte de los poderes chinos, no están aquí para simplemente pelear. Están aquí porque apuntan a esta clase de recompensas. Diamante 1 con sus 570 fragmentos. Diamante 2 con sus 510 fragmentos y demás. Pero yo sé perfectamente que tú no tienes ganas de estar haciendo esto. Así que, oro 1. Aunque no lo parezca, el top 5% o el oro 1 es bastante fácil de obtener. Pues empieza a partir de aproximadamente los 1250 puntos de brecha. De ahí para adelante tienes un enorme espacio para quedar en oro 1. Pues estamos hablando que la brecha entre 1250 puntos y 1450 puntos, que es lo equivalente en promedio a diamante 4. Tienes todo ese enorme espacio para quedar en oro 1. 1251, 1252, 1253, bla 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 bla. ¿Qué pasa? Ahora, aquí no solo te van a dar otra reliquia de oro de forma mensual, pues tenemos 350 fragmentos que por al menos 3 semanas, ponle tú, supongamos que no juegas una cuarta semana, ya obtienes otro personaje de oro. Si las jugaras al mes, obtienes prácticamente reliquia y media, otra vez. Sino que también te dan esto. 80 fragmentos. Entonces, asumiendo que tú decides hacer tus brechitas y logras sacar este quinto personaje, estamos hablando de otro 4%, tienes un 68% más los 80 fragmentos, que es un 8%, 8, 16, 24, 32. Estamos hablando de que sacas cerraditos tu 100% de reliquia de diamante al mes. Haciendo que tal vez tu obtención de llaves sea un poco más delicada, o más bien, tus llaves van a empezar a desaparecer porque vas a obtener personajes, porque esto, mis señores, va a ser mucho más asequible. Y, cuando hablamos de reliquias dedicadas, es 100% garantizado. Ahora bien, si no quieres sacar tu reliquia de diamante, no pasa nada. Si solo quieres sacar tus 4 euros y sacar tu diamante cada dos meses, no pasa nada. Pero piensa, piensa en todos tus personajes de oro, a los que les caería bien un prestigio, por parte de esas dos reliquias random. Todos los diamantes que ya evolucionaste, y que también merecen prestigio. O, tu colección por completar. Si tú necesitabas una razón para ponerte a jugar brechas, o para ponerte mínimo a jugar la price fed de diamante, aquí la tienes. Yo recomendaría, si vas empezando, si apenas quieres entrar a la price fed de diamante, quédate de momento en la price fed de diamante, no te obligues necesariamente a jugar brechas, pero toma en cuenta este dato, pues, si tú ya eres un jugador competente, si eres capaz de armarte las brechas, pero no las juegas únicamente, pues, porque es un modo de juego pesado, piensa que al mes puedes obtener tu diamantito asegurado. Y, hasta donde yo sé, por muy en contra que yo esté el hecho de obtener un diamante sin los recursos, a ustedes les gusta tener diamantes. ¿Correcto? Lamentablemente, puedes comprar aquí fragmentos de reliquia de oro. Sí, podrías ahorrarte la parte del quinto personaje, pero igual, los fragmentos de la reliquia de diamante serían necesarios por parte de brechas para poder asegurarlo. Y, para mi mala suerte, no venden acá fragmentos de reliquia de diamante, cosa que, la verdad, estaría muy bien. Preferiría mil veces gastarme mis monedas de brecha en unos fragmentos de reliquia de diamante a gastármelos en fragmentos de reliquia de oro que yo sé perfectamente que puedo sacar cinco asegurados rápidamente. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Sé que hay poco gameplay, pero en esta ocasión, tocó explicar. Y sé que hay poca edición, pues en esta ocasión, tocó explicar. Y prácticamente todos los datos son numéricos. Ponerte los números en la pantalla, pues, la verdad, no creo que te influya demasiado. Igual, expliqué todas las cuentas que estaba realizando, así que, creo yo, no debería haber problema. Si te ha gustado este video, puedes darle like para que el algoritmo de YouTube recomiende más este contenido. Y si gustas, puedes dejarme en los comentarios qué opinas de este método. ¿Consideras que hay un método más fácil que no sea meter dinero? ¿O consideras que no vale la pena? Me encantaría saberlo de tu parte. Pues, todas sus opiniones son importantes para mí. También no olvides compartir este contenido con tus amigos, pues, si te fijas, no estamos muy lejos de los 5.000 suscriptores. Y, también, no olvides activar la campanita para que te notifique de los videos. Si ya la activaste y no te notifica, ¡vuélvela a activar! Porque todo el mundo sabe que la campana de YouTube hace todo menos funcionar correctamente. Muchas gracias a los miembros de mi canal y, sin nada más que agregar, solo me queda decir, mi nombre es Vilek y nos veremos en otra ocasión. Paz. Y recuerden, por el diamante.